¿Te sientes deprimido después de navegar por Instagram o TikTok? No eres el único. Estudios en todo el mundo vinculan el uso excesivo de las redes sociales con problemas de salud mental como ansiedad, depresión o trastornos alimentarios. Un nuevo estudio descubre que esto se debe a que nos sumergimos en las crisis y las catástrofes con relatos de primera mano. Ya sean historias de la vida en una zona en guerra o imágenes de un desastre natural, el contenido perturbador está a solo un clic de distancia. Es fácil dejarse atrapar por la adicción al consumo de información negativa y es que los algoritmos priorizan este tipo de contenidos. Esto es lo que puedes hacer. Controla tu tiempo frente a la pantalla con aplicaciones como Screen Time de Apple o Wellbeing de Google. Toma descansos programados. No mezcles actividades online y offline. Personaliza tus fuentes para filtrar parte del contenido negativo. Dale prioridad a las conexiones y actividades de la vida real para aumentar la satisfacción fuera de internet y reducir el estrés. ¿Y a ti? ¿Cómo te tratan las redes sociales? Gracias a todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.